Señoras y señores comienza Maxi Velázquez Serie de penales Serie de penales En esta Nissan Sudamericana Maxi Velázquez que ingresó Ya me perdí en que momento ingresó Durante los 90 o en el alargue En el alargue En el alargue, fue el ultimo cambio Va a patear Maximiliano Velázquez Allí con El capitán Arley Es chiquito el arquero No da la sensación de cubrir el arco De si la pelota es esquinada No llegar a los rincones Larga carrera De Maxi Velázquez Le va a pegar Maximiliano Velázquez Señoras y señores Definición por penales Yo pongo En cero ya todo 3 a 1 Ganó Independiente Le va a pegar el arque Para el primero Vivas Ahí está Vivas que es Gol Buen competiente No solo el rival El arquero va a jugar Se dio el total La primera del torneo Y la primera del torneo Va a saludar el remate El torneo El torneo El depredido La paloma El palo derecho Increíblemente Hace un ratito Nada más También larga carrera Y parada de hombre de rugby A ver Hilario Un testo Hilario Ah no Tiene desabrochado El zapato Se hace el nudo Con los guantes Muy bien Hilario Señoras y señores El turno de Toloi 1-0 Independiente La definición por penales De esta misa Sudamericana 2010 Hacia toda América Ya convirtió Maxi Velázquez Se va a adelantar Toloi Atención Así va Toloi Gol Del gollaz Las cosas 1-1 Convierte Toloi Y se gana una amarilla Toloi Si O no Si Si Se gana una amarilla En los 90 O Tomás Estuvo conectado No si Por ahí No 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 También Hilario Busca Un costado Y la pelota va al otro Rasante Sereno Toloi Se gana la amarilla Por esto Parra Le va a pegar Parra Atención Señores El turno De Facundo Parra Hizo 2 goles En el partido 1-1 La serie De penales Señoras Y señores Está ansioso Parra Ya miró el árbitro Que anotaba En su tarjeta Aquí va Parra ¡Oh! ¡Qué independiente! Que es una También Con fortaleza Antes Velázquez Lo hizo Pegándolo al medio Con mucha fuerza Ahora Parra Con un arquero Que vuelve Llegarse a la izquierda Le da fuerte Acaba la lenta Marca quizá otro rinde Pero asegura El segundo gol Independiente En los penales Señoras y señores Será el turno De Everton Le va a pegar Everton Parece tan tranquilo Hilario ¿No? Poca carrera Ojo que Hilario Está tranquilo Ojo con Hilario Le marca el palo Ahí va Everton Everton Gol Y se mosqueó Everton Dos a dos señores Qué sereno Everton Otra vez Eligieron La derecha De Hilario Que va a la izquierda Inclina en el cuerpo Y la carrera Sobre El pie derecho Allí van Mirando la pelota Y la cruza Le va a pegar Gracián Señores Dos a dos En esta serie De penales Se va a adelantar Le va a pegar Le va a pegar Gracián Atención Dos a dos Está la serie Ahí se adelanta Va Gracián Gol Gol Independiente 3-2 Gracián Certero independiente Maxi Velázquez Parra Gracián En esta oportunidad También Cruzando el remate Con un arquero Que adivina Esta vez No va a la izquierda El arquero ¡Felipe! Señoras y señores 3-2 Independiente Felipe Durante el partido Pareció Dosudo Corrió mucho En la derecha Lo espera Felipe Que se acomode el arquero Para tomar carrera Muy recto Recto Así se me va Recién ahora Inclina el cuerpo Ahí va Felipe Hilario empieza Empieza a moverse A agazaparse Atrás Le dice el árbitro Así va Felipe ¡Escogó el palo señores! ¡Qué bueno el palo señoras y señores! 3-2 Independiente Lo vi a todo un grado en el partido Me parece que se puso nervioso Ante la circunstancia Ante la responsabilidad Está arriba Independiente Le quedan dos penales al rojo Mateo Será el encargado del penal Si convierte Tiene que esperar Señoras y señores Mamén no quiere mirar Será el turno de Mateo El capitán Que volvió el primer equipo Como titular 3-2 Independiente Emotivo final Emotiva final Se va a adelantar Mateo 3-2 Independiente La gente Empieza ya a murmurar A otro que va recto la pelota Y de larga carrera Va Mateo Señoras y señores Mateo ¡Seguro! ¡Muy independiente! 4-2 Lo que obliga a Moura A convertir Dentro seguro Ante la locura De los hinchas Y las mujeres hinchas Independiente Dentro seguro Abajo Para poner independiente El partido 4-2 En este momento Se va a torno De la playa Moura La gente El grito De Inari Inari 4-2 Al independiente Tiene más pinta De dejar penales Inari Navarro Que el partido brasileño Que da la sensación Siempre De poca defensa Le va a pegar Moura Sierra Campeón independiente Señoras y señores Atención Así va Moura Gol Gol de Goyaz 4-3 Es el turno De Tizia Que tiene La copa En su pie derecha Hizo todo bien Moura Todo bien Un gol allá Un gol acá Y en la definición Por penal En la más dramática Después de haber errado Uno Tenía que ir a buscar Va Cambia el palo Pon el partido Para que independiente Tenga esta chance En los pies De quizá El mejor jugador Que ha tenido independiente A lo largo de toda La Copa Nissan Sudamericana Señoras y señores Tuzio tiene en su pie derecha La chance de campeón Le va a pegar Eduardo Tuzio Símbolo de este independiente Mano a mano Con Arley 4-3 Sadrata Tuzio Campeón Campeón Independiente Señoras y señores Campeón Campeón Que la dice Sudamericana 2010 Independiente Vuelve a la Copa Independiente Recuerda la memoria Independiente De América Campeón El club Atlético Independiente 5-3 Derrotando Algollé Por penales Definió Magicalmente Un símbolo Eduardo Tuzio Acomodó Ese pie derecho E Independiente Por penales Y haciendo Un esfuerzo enorme Para ganar Primer tiempo Para mantenerse Vivo en el segundo Para aguantarlo Durante Y la larga En su comentario Y para ponerle Vida y corazón A esta serie De penales Independiente Recobre la memoria Juega Grazie a todos Gracias.